Jack Muere Congelado Nunca se cortó el pelo Yo soy Jack, el más pobre Un día Jack estaba llorando y sufriendo de frío Pero una niña muy agradable lo vio ¿Tienes un amiguito? Es que soy pobre Y no tengo mamá Yo traigo aquí algo de dinero Gracias La niña le dio un montón de dinero Para el cual Jack comiera Un niño que era muy bebo Siempre molestaba a Jack Oye, dame tu dinero Dame tu dinero El niño al ver que le daba el dinero No lo golpeaba Pero cuando no tenía dinero Siempre, siempre lo golpeaba Ahora dame tu dinero, quiero más No tengo soy pobre Dame tu dinero, ahora Al ver que le estaba pegando al niño Un policía se acercó A ver qué pasaba Toma, toma ¿Por qué le pegas? Es que no tiene dinero Y yo quiero dinero Pero si ese es un delito Ya lo sé Pero no puedo creerlo Míralo, no tiene dinero Soy pobre, pues es pobre El bravucón al ver que el policía le reclamó Se fue inmediatamente El policía ayudó a levantar al niño Gracias, mi hija Estoy bien Estoy bien Pero soy pobre Sí, yo tengo dinero Te lo quito todo ese bravucón, ¿verdad? Sí, se llama Ricardo Bueno El policía siguió cuidando la calle Mientras el niño fue a comprar algo de comida Bueno, el niño tenía aproximadamente cinco días de su muerte Ya que el invierno ya estaba llegando Me estoy muriendo Falta poco Todos se quedaron en su casa tapados viendo la rosa de Guadalupe Pero como él no tenía casa, ni dinero, ni nada Pues se quedó ahí tirado Durmiendo La niña que la ayudó O sea, fue con el niño Para ver si le podía dar a Silo en su casa Amiguito Amigo Eres Diosita Estoy muerta Más o menos Ay, pero Yo no estoy En la calle Uy, qué bonita está La niña se lo llevó a su casa inmediatamente Ya que el niño estaba quedando también tontito El policía siguió cuidando la calle Y se preguntó ¿Dónde estará ese niño? ¿Y ese niño dónde estará? Bueno, ya que no vio al niño Pues fue a un club de cerveza para tomar un trago Deme un trago El niño estaba ahí trabajando Ya que la niña le había dado trabajo ahí Para ganar un poco de monedas Yora, tú qué haces aquí Ya tienen que no te encuentro Es que estoy trabajando Para que me dieran un peso Para mi doctor Y mi frijol Dame una cerveza Se venden cervezas A 15 varitos la victoria ¿Cuánto das la cerveza? Yo les doy esa ¿Pesos? No Pero venga, acá le conviene más Aquí le vendo ¿Tres victorias? ¿Ya cuánto creo que se las doy? ¿Cuánto? 50 varos Démelas Pero yo le puedo dar más ¿Cuánto? Un yate, un carro y una mansión Si me compran por una yo cerveza Yo le vendo una isla Y está más grande Si quiere le derribarlo a mi cabello Está bien hermoso Mira el mío De chino risados Gusto capriz Ay, se nota Vamos a cerrar la historia Vamos a cerrar la historia Después de tanto tiempo El niño no aguantaba tanto el frío Ya que la niña le mintió Solo le ofreció trabajo Eso Aquí está el velado No puedo llegar a mí El niño ya estaba poco a poco muriendo Hace mucho frío El niño finalmente no aguantó tanto el frío Y murió Quedó tirado La niña al ver que el niño no No tenía casa y estaba dormido Pensó Voy a darle más dinero Y más trabajo Amigo Amigo Era inútil Ya que el niño estaba muerto El bravucón llegó Se acercó Y dijo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Yo quiero dinero ¡Vame dinero! ¡Ya se murió! Ya no tiene dinero ¿A quién voy a explotar? ¿A quién voy a quitarle su dinero? No puede ser posible Está muriendo de frío Intentaré taparlo Todos eran muy tontos Ya que ya había muerto el niño Pero aún así le estaban dando sus cosas Amigo Amigo ¿No te mueras? Amigo Bueno ya estamos de regreso Ya vimos lo que los chicos nos presentaron El calentamiento que hicieron Y bueno Esta representación Este De momento Que bueno Nos sacó una que otra risa ¿Verdad? Y bueno De eso se trata ¿Verdad? Profesor Platíquenos de improvisar Claro que sí El objetivo es que los muchachos Desarrollen habilidades Y unas herramientas para la vida Puede ser Hasta cuando van a tener que decir una mentirilla a sus papás ¿No? Que no es el objetivo Sin embargo Es decir Que tengan las capacidades para poder No quedarse callados Y resolver Siempre resolver Ese es el objetivo Y bueno Conociendo la estructura dramática Principio, clímax, desenlace Y siempre estar pendiente de todo lo que está pasando a su alrededor Muy bien chicos Bueno ya escuchamos lo que el profesor nos dice Y cuál es la finalidad Para que los chicos se sientan como que También tengan más seguridad en sí mismos Claro ¿Verdad? Y bueno Podemos ver que claro Y bueno Claramente lo pueden desarrollar Este Yo les pregunto a ustedes chicos ¿Cómo se sienten con este tipo de clases? ¿Quién me quiere contestar? Adelante Pues bueno El profesor Nos sentimos muy bien Ya que En vez de regañarnos Gritarnos O decirnos que está mal Nos dice Nos da como Nos da cosas para que nos ayude En la improvisación ¿Alguien más chicos nos quiere comentar? Adelante Que al momento de actuar Nosotros nos sentimos muy padres Nos soltamos Y tenemos reacción a cualquier cosa Desde una muerte hasta un robo Y actuamos rápidamente Hacemos reír a las personas Sin causar problemas Bueno ya estamos cerrando el programa Profesor Gracias por habernos acompañado el día de hoy Chicos gracias por haber venido Los hicieron muy bien Los felicito Y qué bueno que les gusta este tipo de clases Y dinamismo Y ustedes mismos se desarrollen para ser mejores personas Muchas gracias chicos Muchas gracias profesor Bueno ellos fueron los chicos de la escuela secundaria técnica Número 16 ¡Veis! ¡Veis! Gracias por ver el video